Después de esta época salvaje y en estado puro de la banda, comienza una nueva era donde la conciencia y militancia libertaria arraican en lo más profundo de este proyecto. La semilla ya está plantada, germinando en marzo de 1994 cuando entran a grabar su primer disco, al que titulan A las barricadas. Este disco no saldría a la calle hasta enero de 1995 por problemas económicos del sello que lo editaba. En este transcurso de tiempo preparan otro disco y en mayo de 1995 entran nuevamente en estudio para grabarlo. Este nuevo trabajo vería la luz en enero de 1996 y lo titularían Cualquier noche puede salir el sol. Para la grabación de este disco la banda tuvo que pedir un préstamo, que fue pagando poco a poco y con muchas dificultades, ya que el sello decía que todavía no había recuperado lo invertido en el anterior. Con el pasar de los años y aprendiendo de los palos que van recibiendo, que han sido muchísimos, deciden llevar a la práctica las ideas que promulgan, montando su propio sello al que llaman Producciones Cualquier Noche. Editando su próximo trabajo, Los Olvidados. Un trabajo con un diseño a todo lujo y grabado entre julio y agosto de 1997. El sello no rinde al 100%, como hubieran deseado, al tener que compartir sus componentes dos oficios, el musical, junto a la fábrica o el campo. Entonces deciden editar su próximo disco junto a otro sello, Potencial Hardcore. Un doble CD titulado, Los pobres no tienen patria. Demostrando en ese trabajo la madurez alcanzada tanto en la parte ideológica como en la musical a lo largo de todos estos años. A principio del año 2002, editan junto a este mismo sello otro nuevo trabajo, pero esta vez en directo. Titulado, Bienvenidos al Infierno. Un doble CD demoledor, con muy buena producción y un diseño de carpeta por todo lo alto. Durante este año 2002, se emprenden una gira donde presentan su nuevo trabajo en directo y recorriendo casi toda la península ibérica. Acabando dicha gira a finales de año en México, donde se llevan a cabo 10 conciertos. Escuchemos algunas de las canciones recogidas en esta gira 2002, como por ejemplo este Aleluya, Aleluya, Gloria al Señor.